muy buena gente cómo están bienvenidos a subsistence hoy estamos con una nueva noticia gente acaba de salir un vídeo de subsistence si en el youtube canal de youtube de cold games si acaban de subirlo hace apenas unos minutos vamos a verlo vamos a verlo junto con ustedes a ver qué es lo que trae qué es lo que dice dice subsistence destruction psychics and structural integrity integridad estructural prueba dice sí y físicas de la destrucción no sé vamos a ver qué es lo que está planeando sea acá el desarrollador todavía no vi el vídeo voy a verlo junto con ustedes así que esto va a ser una primera impresión por favor disfrútenlo junto conmigo vamos a ver qué es lo que se trae para el alfa 56 sí y no te olvides de suscribirte vamos a verlo puso un beso de un cracker mira que se va a derrumbar toda la base marco nivel 4 tiene no mira cómo se descartará todo está tremendo qué bueno muy bueno mirá cómo se caen todos los pedazos no qué bueno que está antes solamente se desaparecía no bueno me quedé con ganas de más es buenísimo es buenísimo o sea cuando le rompes algo a alguien ahora se destartará todo es como que se rompe no desaparece solamente yo no sé si se acuerdan que cuando vos le destruías algo desaparecía era así nomás pero ahora se desploma todo se le salen todas las partes todo a ver si hay algo más a ver no llegué a ver creo que está con el busito no si está con el busito no no hay nada más bueno está tremendo a mí me encanta lo que se está viniendo para el alfa 56 gente así que nada se viene la integridad estructural psíquicas de destrucción que es como estaban viendo recién en este vídeo sí informativo de subsistence y nada gente espérenlo muy pronto estuve hablando con el desarrollador hace poco mi también que va a arreglar problemas del ascensor va bueno agregar lo del rifle va a agregar la ropa nueva etcétera si son muchas cosas que va a estar sumándose al alfa 56 que se viene ya muy pronto si hablé me dijo todavía no hay una flecha es establecido hay una fecha segura pero ya pronto pronto se viene si así que nada espérenlo que está ahí a la puerta nada gente era para traerles este vídeo la verdad que está tremendo me encantó queremos ver esto ya dentro del juego así que nada estate atento a todas las novedades de subsistence que la vas a encontrar siempre por este canal en español de subsistence 2021 y nada gente nos veremos en el próximo vídeo no te olvides de suscribirte para no perderte de nada de esto y por favor anda seguir a colgames también en el canal de youtube vamos a darle apoyo vamos a darle sí vamos a darle más reconocimiento al juego porque la verdad que lo necesita y se lo merece porque está haciendo un trabajo increíble y nada gente bueno gente recuerdan que les acabo de decir que se incluía todo esto en el alfa 56 bueno estaba leyendo recientemente ahí lo que estaba escribiendo colgames bajo este vídeo sí y dice simplemente ejecutando algunas simulaciones de pruebas sobre nueva destrucción basada en la física para piezas de base individuales también se habilita un sistema experimental así de integridad estructural entre paréntesis si no sé qué se refiere con esas siglas si pero lo menciona mucho mediante el cual las piezas de construcción de soporte pierden el si se ondularán por toda la estructura ondularán me suena como que se van a no sé como que van a perder la integridad se van a empezar a derrumbar como que debe haber un sistema de integridad donde te aparezca no sé no sé si se jugaron subnautica donde tienen una estructura estructura de integridad estructural donde les decía que si superaban en cierto límite se empezaba a destruir toda la base bueno es capaz que esto también pasa así vamos a ver dice tenga en cuenta la función si aún se encuentra en la etapa temprana por lo que es probable que no que no se incluya en el próximo lanzamiento de alfa 56 esperemos que sí vamos a ver vamos a ver vamos a ver lo acabo de leer lo acabo de leer ahí me tomó de sorpresa porque yo había visto el vídeo no había leído lo que decía bajo los comentarios y demás pero bueno esperemos que sí suceda vamos a ver qué es lo que pasa vamos a ver qué es lo que tiene pensado el desarrollador y nada ni ven este el experimental yo lo voy a estar probando se lo voy a estar mostrando a ustedes por este canal esto sólo si nos veremos en el próximo vídeo informativo de subsistence o de gameplay les recuerdo también que empezamos el wipe 2 de server latino puntocom si estamos en full pvp tremendo no saben lo que se viene ese vídeo el primer vídeo arrancamos a full a tope ya lo van a ver si así que nada nos vemos en el próximo vídeo chao